Buenas noches a todos, bienvenidos al ex convento de San Hipólito. La lucha contra el mal, el débil derrotando al fuerte, así como la luz triunfando sobre la obscuridad, han sido el origen de muchos relatos. Hoy les vamos a presentar una historia en donde el amor es una fuerza poderosa. En verdad es suficiente para combatir cualquier obstáculo, incluso a fuerzas sombrías o a las tentaciones humanas más oscuras. Descubramoslo en el maleficio.